En el marco de la Operación Bogotá se logra la captura de una persona de nacionalidad extranjera por los delitos de porte y tráfico de municiones y explosivos, ya que en su poder se le encuentra una granada de fragmentación. Cabe resaltar que este ciudadano tenía antecedentes por los delitos de homicidio y de hurto agravado. Es dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y seguimos trabajando por la seguridad y convivencia de todos los bogotanos. Fiscalía General de la Nación